El Machinetson Álvarez disputó 65 minutos en la victoria 5 por 0 ante el Vitesse. El contención mexicano se mostró de titular en el 11, protagonizado por Eric Ten Hag. A pesar de un rendimiento no tan estable en la selección mexicana, en Holanda sigue y sigue demostrando por qué se merece estar en la titularidad tanto en la Copa como en la Liga Holandesa. En esta ocasión disputándose los cuartos de final de la Copa, mostrando cualidades como siempre alrededor del terreno de juego, quitando la esférica al adversario, distribuyendo los balones hacia sus compañeros y por supuesto las transiciones para buscar espacio e inclusive una asistencia. Salió un poco temprano pues tocaría la Copa. El técnico holandés lo quería aguantar para que estuviera en excelentes condiciones para el fin de semana, donde enfrentarán al tuente, además de sacar que por supuesto serán los octavos de final de la UEFA Champions League. ¿Qué te parece el rendimiento de Exxon Álvarez? ¿Para ti es el mejor mexicano en la actualidad? Deja tu comentario, te leo. Suscríbete a nuestro canal, pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video. De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Díaz Andoval, hasta la próxima.